Ricardo Gareca tuvo emotivo gesto con jugadores de la selección peruana tras empate con Chile. El Tigre se mostró afectuoso y felicitó a jugadores de la blanquirroja tras empate ante Chile 0-0. Así iniciamos con un nuevo video del canal, Gol Viral te trae las mejores novedades del mundo futbolero, un abrazo y muchos recuerdos. El emotivo reencuentro de Gareca con jugadores de Perú, luego del partido de Perú vs Chile, un grupo de jugadores de la selección peruana visitó el Camerino de Chile para saludar a Ricardo Gareca, ex-DT de la Bicolor. El AT&T Stadium de Estados Unidos fue escenario del partido entre Perú vs Chile 0-0 en el debut de ambas escuadras por la Copa América 2024, también comparten grupo con Argentina y Canadá. El resultado reflejó lo que se vio en el trámite del partido con la falta de efectividad pero poderío defensivo que balanceó el marcador. Además el choque tenía un corte emotivo porque Ricardo Gareca, ex-DT de la Blanquirroja, se reencontraba con la selección que dirigió desde el año 2015 hasta 2022. Precisamente, ya en los camerinos, los futbolistas peruanos se acercaron a saludar al Tigre. Ubicado en los vestuarios, los futbolistas de la Blanquirroja no desaprovecharon la oportunidad de acercarse a Ricardo Gareca. Si bien no fueron todos los convocados, el grupo conformado por Pedro Gallese, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Edison Flores y Gianluca Lapadula buscaron al estratega argentino. La sorpresa de Gareca fue notoria y junto a su comando técnico se dieron un fuerte abrazo acompañado de una corta conversación. Este momento fue captado a través de un video que refleja el agradecimiento por los años aportados a Perú y los logros obtenidos como la clasificación al Mundial Rusia 2018 o el subcampeonato de la Copa América 2019. Luego del partido, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa, mostrando algunos apuntes del desempeño de Chile. Para el Tigre, no aprovecharon las jugadas que tuvieron en ataque. Chile intentó jugar. Lógicamente Perú hizo un buen trabajo para friccionar, para cortar el juego. El árbitro estuvo muy permisivo para cortar el juego. Nos costó asociar, tuvimos un par de situaciones, en algunas fueron claras, pero se nos van a presentar este tipo de partidos, mencionó. Además, destacó el historial de la bicolor en el certamen. Jugamos con una selección que en las últimas Copas Américas ha llegado a últimas instancias. Lo más importante, más allá de que nos hubiera gustado ganar, la actitud del equipo estuvo bien. Tuvimos imprecisiones que perjudican al equipo, lo que se le viene a la selección peruana. Después del partido en el AT&T Stadium Texas, la selección peruana jugará su segundo partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 2 del grupo A. Su próximo rival será Canadá, y este encuentro está programado para el martes 25 de junio en el Sporting Park, Kansas City, a las 5.00 de la tarde, hora de Perú. La transmisión estará disponible a través de D-Sports, Direct TV, para toda América Latina y América TV en Perú. ¿Qué tal, Chinito? ¿Cómo estás? El saludo para Tal y, por supuesto, para todos en la mesa. Qué gusto reencontrarnos, los extrañaba mucho. Sorprendente momento ahora en la zona mixta, porque ningún jugador de Chile se detuvo a brindar declaraciones con la prensa de Chile, obviamente mucho menos con la prensa peruana, pasaron casi que todos los referentes ya y ninguno se detuvo a conversar. No es un resultado que le agrada para nada a Chile, no es el resultado que vino a buscar. Y por el otro lado, Perú, los jugadores salieron hace un rato, muy cerca de esta zona, rumbo al Camerino de Chile. ¿Y qué hicieron ahí? Bueno, saludaron y abrazaron muy cordialmente en un momento, además, extenso, de por lo menos unos 10 a 15 minutos, abrazando y conversando con Ricardo Areca. La gratitud intacta al Tigre, la gratitud intacta a Santín, a Bonillo, a todo el comando técnico que trabajó con Perú en su momento. Y, bueno, está en pantalla, me indica el productor, José Stuart. Entonces, ese momento al que pudimos acceder, porque estuvo muy cerca, la verdad, muy emotivo. Sí, creo que la gratitud es algo que no se debe perder nunca. No, totalmente. Y está muy bien que los jugadores vayan al Camerino de Ricardo Areca a darle un abrazo, a conversar con él. De hecho, yo cuando también caminaba por esa zona, pasaba Ricardo Areca en el carrito hacia la zona de conferencia y lo saludaba, él me saludaba también. Pero, ¿sabes qué? Lo hizo con mucha cara de pesar. No sé si es la molestia del partido o todo lo que significa. Una mezcla de todo. Y también, creo que desde el lado emocional, emotivo y sentimental, como lo quieran llamar, no es fácil, ¿no? No es fácil enfrentar al grupo con el que muchos trabajaste tantos años una decisión, se respeta, es un profesional y todo lo que quieran, pero... Un grupo que terminaste de formar, ¿no? Y eso definitivamente pesa también. Bueno, este compromiso y cómo terminó, qué sensación les deja, por supuesto, este 0-0 después de 90 minutos de juego. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, queríamos más o menos ir describiendo lo que íbamos viendo en imagen, ¿no? Porque estaba en la padula, Galece, me parece que lo llegué a ver Araujo. Y ¿saben por qué también? Porque estas imágenes llegan después del partido, ¿no? Y era una de las interrogantes, y es que íbamos a ver a todo el equipo de Perú desfilando delante de Ricardo Gareca con el cariño que nadie va a negar luego de siete largos años, ¿no? Pero es como se tiene que vivir un clásico, ¿no? Entonces se había delegado, digamos, a un responsable, entre comillas, para que vaya, saluda al profe, pero luego este tipo de imágenes que bien nos trae también Cami Zapata, que está ahí en el estadio, hablan muchísimo acerca de la gratitud, de la confianza, pero que ya llegan luego de lo que Perú pudo hacer en los novenos. Primero era el partido. Es verdad, primero era el partido, primero era digerir un partido que fue en un primer tiempo muy combativo, muy friccionado. Y Perú lo entendió así, como lo veníamos hablando en los días anteriores, previos al duelo, tenía que ser un partido donde Perú lo asuma como una final. El primer duelo, el debut, era una final para poder saber si nos podíamos quedar en copa, en el grupo, y pasar a la siguiente etapa. Y hoy ese empate, ciertamente, hubiese sido mejor comentar un triunfo, pero la evolución de Perú, de los partidos de preparación con Fossati, a este partido contra una selección que venía como favorita, como protagonista, y así lo asumió, de minuto cero Chile, con una acción que estuvo en los 15 minutos de Alexis Sánchez, que pudo ser 1-0, pero Perú no sabe que sale bien parado Perú, sale golpeado Chile. De aquí no sabemos cómo lo va a asimilar y cómo va a encargar su duelo ahora contra Argentina, pero Perú sale, creo yo, vitalizado, vigorizado de esto, porque mejoró en el juego y demostró que va a combatir todos los partidos, y eso queremos. Ahora, de ahí hay individualidades que pueden mejorar, yo destaco lo de Caixa Zambrano, destaco lo de La Padula, más allá de que no tiene el gol que quisiéramos que demuestre cada partido, pero La Padula te desgasta los defensas, va bien cara y me parece importantísimo. Además, tal y chino, ¿qué tal? El tema de más allá de no perder este partido tan importante, yo me quedo también con lo que es marcar con agresividad sin perder la cabeza, y eso era algo que al principio de repente uno se ponía nervioso, porque a los 18 minutos Carlos Zambrano quedaba molestado, y uno decía, ay mamita, ya se viene la noche para Carlos Zambrano, pero lo supo hacer a la perfección, aguantando todo el partido con esa tarjeta amarilla. Una que mete abajo contra Breretón al final, una que barre abajo. ¡Uf! Totalmente. Y esa sensación es muy positiva, porque pensando en lo que va a ser el partido del martes contra Canadá, en lo anímico, Perú salió mucho mejor que Chile del AT&T Stadium, y yo creo que hay chances todavía para poder pensar en una posible siguiente fase, siempre y cuando Argentina le meta su golpe a Chile también, porque hay que tomar en cuenta que ese partido también es de vital importancia para el Perú. Yo quiero sumar algo rápidamente, porque esto ha sido un empate 0-0, pero para mí el que sale ganando es Fosati, porque Jorge Fosati en esta noche le ganó, a mi parecer, tácticamente a Ricardo Gareca, porque pudo neutralizar ese Chile que realmente venía siendo bastante crecido, venía como un evidente favorito, pero fue muy inteligente la estrategia de Fosati, y me parece que hoy yo confirmé también que puede tener un sistema, pero que sí se puede adaptar a diferentes ideas, porque fue distinto en el segundo tiempo. O sea, línea de cuatro en el segundo tiempo. O sea, en el primer tiempo, sí. Era claro. Lo describían. Se adapta. Claro, lo describían tanto Tali y de Chino, y lo hablábamos también en los partidos anteriores. A ver, nominalmente es una línea de tres, pero a veces cuando atacan por la derecha, el de la izquierda se mantiene un poco y como que por momentos es una línea cuatro, ¿no? Fluye bastante el sistema, el sistema cambia mucho, el sistema es uno, el esquema, lo que va cambiando durante el partido. Y ¿sabes qué? Yo mientras veía el partido, me acordaba de algo, me acordaba de algo que nos quedó marcado a todos muy durante la época Gareca. Que Gareca siempre fue un entrenador que plantea bien, pero que el replanteo nunca era tan bueno. Le cuesta. El replanteo siempre le costaba a Ricardo Gareca durante los siete años que hemos tenido con él. Y hoy día, bueno, nuevamente, creo que en el replanteo Fosati termina ganándole. Al final, los últimos diez minutos de partido, sí, fue un Chile metido, metiendo a Perú. Bueno amigos, comenta qué te pasó el emotivo gesto del Tigre Gareca con los jugadores peruanos. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.